Música 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 No, vieron una escuarda No, vieron una escuarda No No, solo? Si, una escuarda Ademas no No, no ¿Qué? ¡Nooo! ¡Ah! ¡Pues si que era! ¡Ah! ¡Pues si que era! ¡Pues si que era! ¡Pues si que era! ¡Pues si que era! ¡Pues si! ¡Ah! ¡No estamos en la zona! ¡Sí! ¡No es que no puedes oír! ¡Pues olvidarte! ¡Aquí tiene botiquín! ¡A convidarme en posto o no! ¡Chapa la pesa y desgraciada! ¡Sí me he convido un botiquín! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te dejo dos Lucy! ¡Pues si quede quieto estaría bueno! ¡Chapa! ¡Chapa! ¡A la calle! ¡Pah! 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 ¡Ay mamá! ¡Toma! 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 ¡Venga! Es que eso ahora te puse una mina, amigo ¡¿Por qué tú?! Amigo, yo voy a recoger el gato, boludo ¿Están abajo creo? ¡Aaah! ¡Dale, lujo! Quería correr hacia ti y subió la puta Sí, sí, así nos pasa lo de celulares Ahora te pasé también, causa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Pela, pela, pela! Obvio que sepa, pela ¿No pasa que no lo usó? No, está llorando esto ¿Para loco? No, el tiki es legal El lujo es macrerazo ¡Qué mierda, ojalá! ¡Y sí! ¡Vos me diste la configuración, Gil! ¡Ah, la confitice! ¡Noooo! ¿Qué ni esperas de...? ¡No, boludo! Yo te voy a... ¡Son tres, amigo! ¡Sí! ¡Tres ahí! Silvay a detrás, no por ahí ¡Sí, creo que lo matan ellos! ¡Pues! 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 ¿Cuántos son? ¡Pues! cuántos son ellos y mataste a un nuevo ya pero cuando se harán ahí una escuadra prepárense para ver la mayor masacre de fire la vengación toma toma que amarga la cáscara del mango así lo revivieron le hará su mano qué a mí me acusó a su mazo, yo no sé lo que es esto pa'cá, pa'cá, pa'cá pa'cá, snipperos, eso le pasa, podría snipper acá, mando la tributa no nada, verdad, no fue la cáscara por pedo murieron todos esos, pero no no no, no, no hay nada, no, vaya matarte ahí me acusó al mono, mira el culo al mono, mira pa'l vello, que bien exactamente y si no cualquiera le pone al Lufio, no? no tendría que meto con un burro de mascota y pongo Lufio ¿ojo? jajajajajajajajajaja jajajajajaja a la oreja jajajajajajajajajajajajajajajajaja o cuando metes con papagayo Lufio le voy a poner Jajajaja Es un papagayo Si un papagayo Que el pato? De un papa de un gallo Jajajaja Jajaja ¿No fue el último boludo? Que pero El momo, un tazado Jeje, mega chicha Ojo mono en buen circunción Dispara, pone pared Te cubra Me asusto el cabez de figura Y tenemos al vello rápidamente que se acaba de bajar A una escuadra esta vingando al movimiento duplo A lo mejor Acaba de llevarse a Kiles Ojo lo hay, acaba de matar a Kiles ¿Dónde esta? Hay algo que... Se acaba de comer la mina y lo hay tóxico Quedan 21 personas vivas ¿Se ganará? ¿Solo con tres cuadras? En sí, siempre cuando juego Lucy Cuando juega Lugio Siempre estoy jugando solo con tres cuadras A ver Yo me distraje porque me trajaron la piel Es que se va a Lugio y bien sé, güey Escus, escus, escus Tarta de guandulios Mejor del mundo, güey Busca gente, dice, bueno Vamos Y si, chen Vamos a caer en el zon, chen A ver Fíjate si te matas a la zona, chen No, vale Vaya a la casa, sale de arriba, chen ¿En serio? Se le puse Kersh a mi mono, no Armelio No, el Kersh a un mono No, y Armaño también Puse a esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Kercha es el papá de Tarzan? ¿En otra película o no? No, chen ¿En serio o no? El mono que hace el papá de Tarzan Dale, chen Y cala ahí la mamá, boludo ¿Ichita? ¿Con? ¿Con Tarzan, chen? A vos te dicen Tarzan malo No... No... ¿Por qué? No, no... No come con Chita No... Uh, esas que comes vos son viejas, Chita es arrugada No... 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 Porque Chita es una mona Y las monas viejas también se cuelgan De la rama y de eso, ya ves No... 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 Porque para ellos todos son sniperos Simplemente nos mataron y ya Ay, tienen como 400 de mote, amigo Que flashan ¿No te parece Abuso Que te estén esperando en un lugar Allí, no puedo masticar Con las bajas ¿Qué? ¿Te cagaste? Porque sonó repodrido eso, literal Ay, sniperos ¡Suscríbete al canal!